La Antigua Feria Recuérdate al que tanto amaba Que sólo al amé de verdad Dile que me hagan vestido de lino Perejil, romero y salvia Que no sea brujas ni lleve costura Así sabré que es mi amor de verdad Dile que encuentre una tierra fecunda Perejil, romero y salvia Entre el agua salada y la orilla del mar Así sabré que es mi amor de verdad Que haréis siempre en el lecho marino Perejil, romero y salvia Y en una alforja recoja su fruto Así sabré que es mi amor de verdad Si estás yendo a la Antigua Feria Perejil, romero y salvia Recuérdate al que tanto amaba Que sólo al amé de verdad Que la Antigua Feria